El cheto del agrido con el cheto del apartamento Ey parás, no ves que sos un troll, si no sos real acá entre nosotros vos estás al pedo Ey es así como te doblego, con tu vida yo juego Igual te digo que ahora me prendo y echando todo fuego Igual te digo que ahora voy a borrar tu ego Sabes que te digo que mejor acá llego Seguí borrando toda la existencia, sabes que conmigo amigo Porque estás siendo inmensa, ciencia no tienes Mucho menos la fluidez, por eso te digo que vos sos Solo de tendencia, porque sos y de moda Boa, acá el talco, da igual que yo, a mí no pienso nunca decir que no hay problema Ey, 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 ey Te va a robar la rima y me va a correr, no te voy a decir algo La moda de cigarros, ¿qué hace ver? Ey, no sé, en esto yo lo un cajo te hace ver Y la cosa yo la tengo todo claro Ey, no sé qué le pasa a Cebir para mí que me está cogiendo Ey, pero... Ey, pero... ¿Qué me está cogiendo? Ey, vos sos lo que hiciste más comenzando Cuidado, sin huevo Ey, yo rompo la bola, me dio Yo rompo la bola, pero a vos no te voy a hacer mentira Entender como un rapeo, es que yo no me ha hecho la cultura Ey, yo no quiero decir nada de mocos, yo me volveré mucho Pero solamente no sé qué decirle, no sé qué decirle Yo voy a expresar en la segunda, muy bien Yo te voy a expresar en la segunda, que yo... El beat se lo cogen El beat se lo cogen El beat se lo cogen No, robe Falta uno, falta uno No, no robe tira Tengo la mente blanco y eso parece muy estúpido Pero para mí que, vos sos un topo Yo te voy a decir algo Decí que yo te saqué el puesto Pero me parece que está chuti pibe Porque este tiene el pelo repitado No, acá, vengo a ganarla Yo no le doy la gracia a nadie Pero por decir que yo desaparezco por decir perro Pero al menos la vengo a quitarla Ves que como encuentro se me va a felicitar Pero para esa cora me vuelvo muy anormal Pero que t*** de mierda a mí me estaba cogiendo Pero parece que cuando se me vuelto el cuarto No me va a joder No sé qué me está pasando, men No, no puedo creer Me está cogiendo Sigue con eso No, no puedo creer No, no puedo creer No, no puedo creer No, no puedo creer No puedo creer Siempre descanso Como va a romper la bola Y después va a quitar el ganso Sin decir, saber que ahora perdés Como ves Igual te digo mi amigo Que acá, vos no ves Las cosas que te pueden destruir Joder, las cosas que te pueden destruir No, vos lo supis the boy iso amigo No, 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 no.